Hola, bienvenidos. El día de hoy quiero conversar contigo sobre tres productos que no pueden faltar en tu kit de maquillaje. Acompáñame. Nuestro primer producto es el famoso primer. Este producto no puede faltar en tu kit de maquillaje. ¿Y por qué razón no puede faltar en tu kit de maquillaje? Te voy a dar tres razones por las cuales no puedes dejar de tener un primer en tu kit. La primera es que te ayuda a prolongar el maquillaje, o sea, que el maquillaje dure más tiempo. Te ayuda a minimizar los poros y sobre todo la más importante de todas. Te ayuda a que el brillo o grasa que tu rostro genere se prolongue por mucho más tiempo en salir. Segundo producto que no puede faltar en tu kit de maquillaje son las BB Cream. La BB Cream es una base sumamente más ligera que la base normal y es la base que puedes utilizar para diario. Te va a ayudar muchísimo a aportar color a tu rostro, pero no te vas a sentir tan cargada y no lo vas a maltratar tanto. Y el tercer producto importante que debes tener en tu kit es tu base. En este caso puedes utilizar una base que sea de cobertura media alta o de alta gama. En este caso yo tengo esta base de cobertura media alta. La puedes utilizar para actividades donde vas a estar mucho más tiempo expuesta o actividades de noche donde requieras una mayor cobertura. Espero que te hayan encantado estos tres tips del día de hoy y que los apliques y que los tengas en tu kit de maquillaje. Nos vemos en la próxima.